Sí, así es, en realidad se ha formalizado un convenio que nosotros ya veníamos ejecutando para aquellas mujeres que estén atravesando una situación de violencia de género y en un momento de crisis que puedan tener un espacio, un espacio físico donde albergarse ellas y a sus niños en el caso en que estuviesen acompañados. Sí, el espacio es un albergue, como decías recién, es en el momento de crisis una vez que se ha realizado la denuncia de género y es transitorio y se hace la valoración por parte del equipo de género de la municipalidad y una vez que la mujer la pueda sacar de ese momento, la idea es que o pueda retomar su vivienda el lugar donde ya estaba viviendo con sus hijos o que pueda ir a otro lugar y en ese caso también contamos con la ayuda y la colaboración y la coordinación con el polo de la mujer de la provincia de Córdoba. El periodo que permanezcan ahí también lo define el equipo interdisciplinario. Sí, sí, el equipo también define el periodo, pero como decía antes la idea es que las personas no estén más de 20 días en el lugar porque justamente es a los fines de pasar el momento de crisis y teniendo en cuenta que el espacio puede ser también utilizado por otras mujeres.